Hola chicas, bienvenidas, feliz inicio de semana, este lunes tan precioso, espero que sea lleno de bendiciones para todos ustedes y bueno chicas, aquí yo les voy a compartir un poquito de Unistur Time y también voy a aprovechar pues para que ustedes vean como trabajo y pues les quise dejar lo más que pude del video para que ustedes vayan viendo hay cosas que pues no las dejé pero pues ya ustedes han visto muchos de mis videos y pues las que ya hacen uñas pues ya saben un poquito y las que no pues ahí voy a ir subiendo poco a poco cosas donde ustedes pueden ir aprendiendo junto conmigo y bueno chicas, ahí ya voy avanzando, preparé las uñas, estoy pegando los tips y van a estar viendo que voy a estar usando el primer de Super Nails, me super encanta ese se los recomiendo y después voy a cortar, estas son uñas semi coffin, no son coffin, son casi cuadradas y pues ya ustedes van a ir viendo el resto del video, espero les super encante este diseño como a mi y como a mi amiga que por cierto le mando un besos Carlita, un beso y un abrazo y bueno chicas, como les dije en el título del video, este, pasó con una muchacha y me pasó chicas por no tener experiencia, así que les voy a ir contando poco a poco para que ustedes comprendan el detalle de lo que les quiero compartir yo hace ya 9 años yo empecé a aplicar uñas acrílicas pero en México solo aplicaba uñas acrílicas hace 9 años entonces yo estaba más familiarizada con lo que es acrílico y nada más y en aquellos entonces yo recuerdo que en México al menos yo sé que no había, no había salido la tendencia del gel semi permanente o el gel polish que aquí en Estados Unidos le conocemos así o sea no había salido y yo hacía pues mucho lo que viene siendo solo uñas acrílicas y también recuerdo que hacía mucho servicio a domicilio y esas cosas así que pues solo a eso pues prácticamente es lo que hacía, verdad ya con el tiempo fue cuando me dio este, el gusto como de hacer otras cosas como manicure y pedicure pero eso lo hice hace 6 años cuando vine a Estados Unidos entonces yo empecé chicas, este, yo ya sabía algo de manicure y pedicure pero no tenía la experiencia y la verdad que pues debido a eso pues hay cosas que nosotros ignoramos, hay cosas que no sabemos no sabemos cómo manejar la situación, nos dejamos manejar por las personas también y sobre todo pues por la falta de experiencia pues no tenemos el control de la situación, verdad y bueno chicas, entonces este, les voy a contar yo empecé a hacer, a limpiar casas y todo eso pero la verdad que aparte de que yo, ese trabajo a mí me gustó, me gusta pero chicas créanme que no es fácil ir y limpiarle a otra persona pero sin embargo pues uno hace su trabajo lo mejor que puede, verdad pero eso me llevó a pensar y dije un día no, 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 yo, no es lo que yo quiero hacer toda mi vida así que yo voy a, este, a hacer uñas, lo que yo hacía en México, verdad entonces yo dije bueno, por dónde empiezo y empecé a buscar las escuelas y esto y lo otro y encontré una, fui, este, saqué la licencia de uñas y empecé en salones, este, haciendo manos y pies y entonces chicas pues en una de esas me tocó una muchacha como de 23 años más o menos o 25 pero pues ella no me había dicho la condición que tenía pues la condición que ella tenía chicas este, se llama hemofilia y les voy a decir qué significa hemofilia pues es simplemente que la sangre no coajula en forma normal cuando una persona tiene esa enfermedad pues faltan factores de coajulación y no funciona bien así que también eso se debe a una deficiencia de vitamina K pero bueno chicas, les quise dejar el significado pues para que ustedes comprendan, verdad y bueno, después yo, este, yo ya llevaba creo que dos años haciendo manos y pies imagínense ustedes hasta 10, hasta 10 entre 10 y 15 pedicures al día pues ya después de dos años pues no era para qué para la situación que me pasó, verdad pero bueno chicas, yo le hice primero el pedicure este todo muy bien ella muy nice ella muy muy nice la muchacha hasta ese momento, verdad y este después de eso nos fuimos a la hacer el manicure y yo le estaba haciendo un manicure gel, verdad y entonces este empecemos a hacer el manicure y todo eso yo le corté las cutículas bien hasta ahí todo estaba bien chicas y la mandé a lavarse las manos no solo con agua pues porque después ya iba yo a aplicar el gel semipermanente pero entonces este ella agarra y se empezó a ver las manos se empezó a ver aquí y allá y me dice mira me dice yo quiero que me cortes más cutícula y yo le dije yo no veo que tú necesites que yo corte más cutícula le digo este yo siento que si te empiezo a rebuscar más pellejos te puedo se puede uno sangrar porque pues ya este llega un momento de que pues ya no hay pellejito que cortar o cutículas que quitar pues pues lastimará pues las cutículas verdad ya que están sensibles pero ella insistió mucho insistió mucho y yo chicas créanme que la verdad bajo presión del trabajo la gente esperando y también por tonta porque lo lo puedo reconocer que fue así por dejarme llevar y por y por no saber decir que no y esto yo se los quise compartir para que ustedes también en algún momento aprendan a decir no chicas aprendan a decir no porque hay cosas que no están en nuestras manos y hay cosas que si nosotros las hacemos nos puede salir mal entonces yo pues quise compartirles eso pues especialmente a todas las que están empezando a hacer uñas y que se puedan identificar conmigo y como les dije a la falta de experiencia no se sientan mal porque todas pasamos por el mismo lado todas en un principio no tenemos experiencia todas en un principio no sabemos todos y fíjense por experiencia después de tanto tiempo que hago yo uñas les puedo decir que todavía no acabo de aprender y creo que cuando ustedes lleguen a ese punto de que digan nunca dejamos de aprender es cuando ustedes realmente le van a echar más ganas y van a decir no pues aquí siempre se tiene que aprender algo nuevo y es de humanos reconocer eso verdad pero bueno no chicas entonces yo agarré y entonces le dije ok y ojo chicas ese fue mi error entonces yo agarré la otra vez el nipper y empecé a rebuscar pellejos nada más y era nada más chicas porque me puse nerviosa y no sabía no supe decirle que no a esta muchacha entonces fue como que en un momento en un dedito de esos no empezó a sangrar y yo dije bueno hay un líquido especial es un líquido azulito que nosotros usamos y se le echamos cuando hay una pequeña cortada y pues inmediatamente deja de sangrar aquí les voy a poner la fotito de líquido ese que es stop bleeding o es un como un sanitizante para que pare de sangrar y funciona muy bien pero chicas nada eso no funcionaba eso no funcionaba le ponía algodón le ponía algodón ella estaba sangrando sangrando y chicas lo que me asustó fue que ya estaba sangrando no a a borbotones diría yo pero ya era mucho ¿no? de que no paraba y no paraba y yo hasta empecé a sudar de nervios porque dije bueno y esta muchacha ¿qué le pasa? y ella decía ay este mira me lastimaste ya empezó a decirme así yo le dije yo no lo quise hacer le dijo de hecho yo te dije que yo ya no podía seguir cortando cutículas y me dijiste no hazlo y que no sé qué entonces chicas vino el dueño del salón y dijo ¿qué está pasando aquí? y entonces ella dijo no pues ella me cortó entonces yo le expliqué la situación al dueño el dueño como siempre se puso del lado de la clienta y ella dijo es que yo no yo este yo yo me yo tengo este hemofilia y mira por eso yo no termino de sangrar y ¿sabes qué? y dijo la muchacha yo no voy a pagar nada entonces el dueño le dijo no, sí, está bien no te preocupes no pagues nada entonces chicas se fue pues con el manicure hecho de gel y el pedicure gel de los pies y gratis entonces yo no gané nada ese ratito más sin embargo gané un mal momento pero también me gané una experiencia y de a partir de ese entonces chicas las personas que me dicen córtame más córtame más yo les digo que no y es un no y entonces pues de ahí les queda chicas esta experiencia espero si ustedes también aprendan a decir no y también las clientas son muy mañosas porque saben a veces la condición y no te dicen nada para salirse igual con la suya porque si de igual manera ella sabe qué es lo que padecía era para que no me dejara cortarle más ¿verdad? y también eso ya me ha pasado con algunas personas que tienen diabetes pero yo se los contaré en otro store time espero les haya gustado el resultado final de este bello diseño en color verde primaveral digo primaveral no verdad veraniego y bueno chicas no se te olvide suscribirte da like y compartir si te gustó el video besitos y nos vemos en otro pequeño video hasta la próxima bye no se te olvide